Ahora continuaremos con la celebración del reinado y vamos a decir quiénes son los nominados pero por supuesto primero vamos a decir los que ganaron de la gente de la clase de Docente Classroom y para esto son Roquia Vázquez y Selena Rodillo Ahora continuaremos con los singers La Reina y El Rey Los nominados son Jessica Dion y Abraham Liz Islas Iván de la Torre y Marina Armenta Y los ganadores son Marina Armenta y Iván de la Torre Ok, un fuerte aplauso a sus reinados Bueno, que sigan los tiempos en la fiesta